Yo quiero beberte en tu boca, yo quiero limosito con ron Limosito con ron, limosito con ron Yo quiero beberte en tu boca, yo quiero limosito con ron Limosito con ron, limosito con ron Yo quiero beberte en tu boca, yo quiero limosito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte Es tanta mía, quiero que apague, no hay corriente que me devora Refugia a mí, entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refugia a mí, entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Lo beso que me da tu radio, tiene aroma de limos Lo beso que me da tu boca, un limosito con ron Lo beso que me da tu radio, tiene aroma de limos Yo quiero beberte en tu boca, un limosito con ron Con amor de recuerdo No quiero beberte en tu boca, no quiero limosito con ron A mi amor de recuerdo A mi amor de recuerdo Yo quiero beberte en tu boca, yo quiero limosito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero que pierdes tu boca, quiero, limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apague el fuego ardiente que me devora Recuque a mí de tu brazo, llame el amor como quiera Un despacito, suavecito, la noche entera Recuque a mí de tu brazo, llame el amor como quiera Un despacito, suavecito, la noche entera Lo pecho que me da tus labios, tiene aroma de limón Lo pecho que me da tu boca, un limoncito con ron Un beso que me da tus labios, tiene aroma de limón Y yo quiero que pierdes tu boca, con limoncito con ron Los besos que me da tus labios, tiene aroma de limón Los besos que me da tu boca, con limoncito con ron Los besos que me da tus labios, tiene aroma de limón Y yo quiero que pierdes tu boca, con limoncito con ron Y yo quiero que pierdes tu boca, con limoncito con ron